Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Desde hace tiempo que te metiste en mi vida Y que no pierdo la fe Sigo con usted, sin miedo a que no se pare la muerte Ya van 10 años que te comparto mi vida Dentro de ese tiempo mi cuerpo agarró tinta Antes yo pensaba que la tenía perdida Me brindaste ese don pa' no quedar a la deriva La vida no tiene tiempo, por eso no lo pierdo En lo que va pasando, de él todos aprendo En ti corre el peligro, de eso sigo cuerdo Dando el 100% en las líneas de mi cuaderno Me acompaña Soledad y los homies de mi clica Con la bendición de mi linda madrecita Esta calle bendita es toda mi vida La escuela callejera, mi carrera favorita Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Me viste crecer, contigo yo me forjé De ti fui a aprender lo que hoy en día sé En ti todo dejé, en ti confié Y en el pavimento seguimos de pie Va pasando el tiempo, aprendo del momento Con el mismo aliento que me mantiene quieto Me mantengo callado y siempre atento Relajado de paso, con hornazo completo Puedes verlo, cargamos veneno Exceso rapeo para todo mi gueto Ganando respeto, contagiando el terreno Desde Guanajuato, mi barrio bandolero Siempre por la mala vía Perdón madre mía por este tipo de vida Yo no iba a saber que la calle me adoptaría Haciéndome fuerte, aprendiendo en la esquina Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Soy de calle, soy un callejero Crecí en la calle como un bandolero Chato 473, Alzada Fims, Rap Trap Records El cirujano en los controles Crecí en la calle como un bandolero Crecí en la calle como un bandolero Crecí en la calle como un bandolero